¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Lo primero que vamos a hacer es poner las patatitas a cocer con un poquito de sal Por otro lado en un cazo vamos a poner los huevos también con un poquito de agua a hervir y un poquito de sal Una vez que empiecen a hervir los vamos a dejar 10 minutos Picamos la cebolla, el pimiento verde y la berenjena Ya sabéis que las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info Berenjena, esto más o menos es como media berenjena normal Estas son berenjenas chinas pero bueno no hace falta que pongáis esto, yo es que tenía esto Ahora sartén al fuego, chorrete de aceite de oliva, ponemos la cebollita, piquita de sal para que esta nos sude y nos poche mejor Le damos un par de meneitos y le ponemos ya directamente el pimiento y la berenjena Ponemos a fuego medio alto, del 1 al 9 lo tengo en el 7 y esperamos que nos poche Ya tenemos sofrito listo, le ponemos la salsa de tomate Lo hervimos todo un par de minutitos y probamos el tomate Si está muy ácido le ponemos un poquito de azúcar, salgarina, stevia, lo que uséis Vamos a potenciar un poquito el sabor con mis chispitas de la vida que no puede faltar Un poquito de pimienta y el orégano Y después de un par de minutitos esto lo tenemos listo Bueno aquí tenemos nuestro sofrito y ahora ya fuera del fuego le vamos a añadir el atún Y ahora le vamos a añadir unas aceitunitas, yo ahora voy a poner negra pero las podéis poner también verde Removemos y ya tendríamos el rellenito listo Ya tenemos las patatitas cocidas que se han cocido mientras hemos hecho lo otro La verdad que es que esto es un pastel súper rápido, está buenísimo y aparte lo veo bastante económico Para poner en el centro de la mesa estas navidades, salen bastantes porciones Un poquito de ajo en polvo, esto es opcional pero a mi me encanta el saborcillo que le da La mantequilla Y un chorrito de leche Y ahora con un prensado de patata o como en mi caso con un tenedor de toda la vida Vamos a machacarlo todo bien Y ya lo tenemos Bueno, cogemos un molde, ya sea redondo o cuadrado el que tengáis Y que sea apto para horno Le ponemos el fondo de patata Capita de atún Y capita de huevo que habíamos cocido al principio Volvemos a poner capa de patata Y vamos haciendo lo mismo sucesivamente hasta acabar con todas las capas Terminamos con un buen puñado de quesitos rallados Y como decoración y aparte de aportarle sabor le vamos a poner unas aceitunas Y ya nos lo llevaremos al horno previamente calentado 200 grados o alrededor de 15 minutos más o menos cuando lo veáis que esté doradito y a vuestro gusto Y así de fácil, sencilla y económica es la receta de hoy Espero que haya gustado Os dejo con el emplatado Un besito a todos Y que seáis felices ¡Suscríbete al canal!